¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Típico Vlog y bienvenidos a un vídeo más. En esta edición nos hemos trasladado hasta el Parque Cuscatlán. Hoy en el 2023 vamos a ver el ambiente de este hermoso lugar, ya que sabemos que hoy con las nuevas políticas, las nuevas leyes, se puede decir, del país, pues ha mejorado en una gran mayoría. Y también pues queremos aprovechar aquí con mi amigo Dani, subirnos a los carritos, a los cars. Puede traer a su familia a venir y divertirse, ya que hay comida, hay una sección en donde usted puede alquilar. Bicicletas también puede alquilar, cars. Si usted viene con vehículo, pues no se puede preocupar porque también cuenta con parqueo. Si usted no ha venido a este lugar porque dice que no hay donde dejar el vehículo, no hayamos donde ponerlo y no lo podemos dejar afuera, pues no, pueden venir al parqueo del Team Marine, sacan el ticket y usted puede disfrutar todo lo que quiera. Eso sí, tiene que tomar en cuenta que el parqueo cuesta un dólar por hora. Así que si para ustedes no hay mayor problema, ustedes vienen, dejan el vehículo ahí, pues, y vengan a disfrutar, pues, de un ambiente agradable, sano y con un aire fresco. Así que no se desconecten de este video, ya que vamos a mostrarle algunas cositas aquí, pues, y nos vemos más adelante. Allí exactamente está el parqueo del Team Marine. Ahí ustedes pasan, se ubican donde ustedes quieren y, pues, ahí hay una puerta principal en donde ustedes directamente se vienen aquí, por todo este lado y se vienen por esta rampa y ya ingresan al parque. No se vayan a equivocar porque no pueden accesar a lo que es el parque Team Marine, sino que tienen que volver a salir prácticamente hacia la, hacia la cera principal y ahí, pues, ya está el acceso aquí del, ¿cómo se llama esto? Como un puente, va, como un puente. Y ya están adentro. Eso es para aquellos que no han venido así, pues, en vehículo. Porque yo sé que la mayoría en algún momento dijeron, este, no, mejor vámonos en bus porque no sabemos si hay parqueo y no se tomaron el tiempo para investigar, pues, aquí estamos nosotros para traerles este dato muy importante. Así que sigamos. Hemos logrado alquilar estos hermosos, ¿cómo le llaman? Bocars. Pasa vos porque tenés que... Vamos a mostrarles un poco de cómo se vive este ambiente aquí en el parque Cuscatlán. Quiero contarles que hemos alquilado unos, unos Bocars. Para los que quieran venir y todavía no han venido a disfrutar de este hermoso parque, si usted quiere adquirir uno de estos Bocars, lo que usted debe de hacer es, primero, tiene que presentarse ahí donde está el canopy, luego, usted ve las tarifas, ahí están a un lado, están la, la, todo lo que es con referente a precios, condiciones. Ellos evalúan la edad y según la edad le dan el tamaño del Bocars. Entonces, hay de 15 minutos que cuesta 5 dólares, 5 minutos que cuesta 2 dólares, y de allí, pues, hay otras tarifas que es para la, para los dobles, los Bocars dobles, en donde, si usted no quiere individual, en este caso, nosotros con, con Dani hemos alquilado uno cada uno. Ahí está. Uy. Sabes el Toretto. Hemos alquilado uno cada uno. Toretto. Ahí va él, ve. Entonces, lo que pagamos fue 5 dólares por 15 minutos de cada uno. ¿Puede usted venir y divertirse un rato? Vamos, Prito, vamos, Prito. Voy con todo. Asustate, vos. Para carreras. Va. Desde aquí. Aquí está la línea. Quien llegue primero. Quien llegue primero al mismo lugar donde estamos ahí. Va, va. Se gana los dólares. El presupuesto es mínimo. Va, va, va. Tres, dos, uno. Ya. Señoras y señores, presentamos la carrera entre Típico Vlog y Daniel Fernando. Te voy a ganar. Ahí voy con todo. Qué raro se maneja esto, vos. Con los pedales. Vamos. Vamos sobrepasando. Ya casi. Aquí es como un año de pie, vos. Mira que estas piernas, mañana no van a querer reaccionar, vos. Vamos con todo. Ay, permiso. 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 No se vaya. No vamos a dejar que nos pase. Te voy a alcanzar, Dani. Eso no se queda así. Mario Kart. Ya casi nos alcanzamos. Ahí voy. Voy con todo. Quiero ponerme bien Y no quiero que se caiga La señora avance Que se caiga no es mi culpa Ahorita siento que el almuerzo me ha subido al cuello Vamos con todo Meto tercera Meto cuarta Meto quinta Tampoco tan rápido Mierda te estoy allí Ya me voy a ir Ay Dios mío Estoy desmayado Me voy a bajar de aquí Tampoco tan rápido No va a ser que nos regañen Ay me volví Me ganaste No se vale Fue trampa Ganaste ventaja Cuando te detuviste allá Era una distracción Así no se vale Dos vueltas vaya Vaya dos vueltas Solo que allí está pendiente adelante Sí Señores Metemos el turbo Me llaman El El No voy a dejar que pase El marioreto Me dice Despacio Cuidado el niño ahí Esas cositas son bien divertidas Pero La verdad es que hay que tener una gran condición Para poder subirse aquí Y tener mucho cuidado Con las personas y niños Que andan en el parque Recuerden que siempre tenemos que tener una gran precaución Todo el aire Vuela Te voy a alcanzar No se porque no te puedo alcanzar No te vayas a bajar de un solo Porque vas a hacer que caigas de un solo Deja pasar No me vas a ganar Ahí voy Señoras y señores Hoy sí Estoy decidido a ganar Que me dé la pierna 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 Juega Ay, ya no puedo Bueno gente Ya terminamos con la misión del Cars Me gané los dólares Me ganó este Dani La segunda Porque la verdad Que ya nos había Ey Y nos pasamos del tiempo Sí me hizo fijar Sí porque cabal A las tres y media Terminamos Pero cuando estábamos allá Eran las tres y veinticinco Aquí estábamos Y bien rápido Pasó el minuto Hasta más de un minuto Pasó cinco minutos Pasaron en ese ratito No nos hubiera funcionado Alquilarlo por cinco minutos Yo te dije Ni media vuelta Habíamos dado Sí Escuela Pero espérate Mañana Cómo vamos a amanecer Este Rato alegre Y por ganar Un hermoso dolor Hinchazón de pierna Nos costó simplemente Que Cinco dólares Por quince minutos La vuelta Entonces ¿Qué significa eso? Que Usted puede venir aquí Al parque Puede alquilar los Cars Usted escoge la tarifa Este Quince minutos Por cinco dólares Cinco minutos Por dos dólares Y lo demás Pues son los Son los Cars Ya los que van en pareja Digamos que Si usted trae A su novia O a su esposa Y cree que no se puede montar Uno usted y yo Y en otro ella Pues hay unos también Que Es de doble asiento Para acompañante Entonces usted puede alquilar eso Claro que Esa es la tarifa Es un poco más cara Entonces Pero bien O sea Para pasar un rato A menos Aquí en el parque Yo creo que es suficiente Nosotros prácticamente Hicimos bien En haber alquilado El de Quince minutos Bueno Quince minutos Por cinco dólares Y La verdad que Para el dolor de piernas Que hemos agarrado Está bueno el precio Esa es la recompensa Que hemos tenido Pero Lo hemos pasado Muy excelente Así que Vamos a ver Que más hallamos Aquí en el parque Y pues Nos desconecten ¡Suscríbete! ¿Cómo te pareció El lugar Está bastante seguro Sí Fíjate Antes Fíjate En este parque No se podía venir Porque Era súper inseguro Bueno Se traía la fama Que no podía venir uno Porque Aquí era como Un punto De asalto Para Mucha gente Que le gusta Lo ajeno Entonces El parque Siempre Ha estado En funcionamiento La única diferencia Es que Antes Por la magnitud Del peligro Mucha gente No se arriesgaba A venir En cambio Hoy Hay seguridad Por todos lados Hasta hay una caseta De nuestros señores De la policía Entonces Si usted quiere Buscar un lado Donde poder llevar A sus hijos Que disfruten De un buen ambiente Y que Y que Es más Creo que hasta Tienen permitido Que traigan Sus bicicletas Sus escubres Sus patinetas Y si no Pues aquí Puede usted Alquilar Entonces El ambiente Es un ambiente Súper bonito Agradable Para que usted Venga a disfrutar Con su familia Así que Nosotros ya nos divertimos En los cats Y espero que les haya gustado Este video Y pues Quisimos Traerles a ustedes Este momento Que nosotros Íbamos a compartir Con Dani Así que Bueno Pues nada Sin más que decir Espero Espero que les guste Muchas gracias A los que se han Suscrito Hoy en estos Últimos 15 días Ya que no había Poder subir Contenido Pero si ustedes Quieren ver Contenido Estaré también Subiendo Varios Sketch Varios Short Para que ustedes Se puedan entretener Y disfrutar Con su familia Así que Hasta aquí Dejamos el video Nos vamos despidiendo Nosotros ya nos vamos Nosotros somos Típico Vlog Y esto ha sido Un video más